Señor, el que haces con los especiales es lo más profundo de nuestro corazón, el Espíritu Santo. Todo lo santo es tu salvo porque tú eres el que te mueves, el que te paseas, puedes ayudar en esa forma de especial porque tú lo sabes hacer. Pero como tú crees que el Espíritu Santo empieza a fluir y te empieza a mover, con las maravillosas respuestas a suceder, con los especiales, empiezas a pasar donde tú estás, el Espíritu Santo, puedes lucir por el lado, la aducción de tu presencia, de una forma especial, de un ambiente de pecado, de un ambiente tocando los corazones, cambiando por el santo de gloria, las almas, los corazones, las mentes. En tu nombre, Señor Jesucristo, acá nos va a protestar el diablo y le dejamos fuera, desde el lugar y cubrimos desde el lugar y cada alma, con una expresión, Señor Jesucristo, porque tu reino, lo hemos estado estableciendo en los corazones. Amén. 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 Dice la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, ¿verdad? Es clara la palabra de Dios. Dice la palabra que le preguntan a los discípulos, ¿verdad? Le preguntan del ciego ese que había nacido, de nacimiento, había nacido así. Le preguntan a Jesucristo, que siquiera le ha pecado, o sea, buscando, buscando, ¿verdad? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que había sucedido para que éste naciera ciego, desde el diente, desde la madre? Pero Jesús dice que le responde, No, no es que haya pecado éste y ni sus padres, dice. Sino que, sino que lo que está pasando en la vida de Él, lo que está sucediendo en la vida de Él, es para que las obras de Dios se manifiesten en su vida, dice. Es para que la gloria, la gran poder, la grandeza de Dios se manifiesten en su vida, le dijo Jesucristo. Jesús, ¿verdad? Porque el problema que éste, éste parón que le traía, tenía, éste era un problema de su vida, o sea, era un problema que toda su vida iba a ser ciego, porque cuando alguien, como es que había nacido, desde el diente ciego, o sea, es algo, ¿verdad? Que, que, el problema que él traiera para toda su vida, ese problema. Pero hizo algo especial a éste ciego. Este ciego, en verdad, hizo algo especial en su vida. Algo que si no hubiera hecho eso, si él no hubiera hecho lo que hizo, o sea, toda su vida hubiera seguido con ese problema, con esa circunstancia, con ese, con ese, de verdad, ese defecto, vamos a llamarlo así. Toda su vida hubiera tenido ese problema, era uno de los mayores problemas, un problema que era lo más pesado, fuerte, en la vida del humano, de la agresión de Dios. Hizo algo especial. Él buscó de Jesús. Él buscó de Jesús. Porque él sabía que en Jesucristo estaba la solución para su vida. Él sabía que en Jesús está el problema, se iba a desaparecer, el problema se iba a acabar. Porque, verdad, yo quiero imaginar y quiero pensar que él había oído hablar de Jesús. No podemos decir que él había mirado a Jesús, ¿verdad? O porque estaba fiel, pero yo no miraba. Pero yo quiero pensar que él había oído hablar de Jesús y él, cuando él siguió oíendo hablar de Jesús, porque Jesucristo empezó a tener una fama fuerte, aunque Jesucristo trataba de ocultar esa fama. ¿Verdad? Y cuando yo, yo, él dijo, ¿sabes qué? Si yo voy a Jesús, si yo tengo un encuentro con Jesús, o sea, mi problema se acaba. O sea, la solución está. Ya no voy a ver problema. Ya no voy a ver circunstancia. O sea, ya no voy a seguir pasando por lo que estoy pasando, por lo que me sigue sucediendo, por este problema que tengo que superar un problema. Hasta su muerte iba a tener ese problema. Era un problema. Pero cuando sabemos que cuando buscamos a Jesucristo, cuando verdaderamente tenemos un encuentro con Jesús, si traes un problema, si traes una circunstancia, por la suerte, por la grave, que sea su problema, su circunstancia, ese problema se va, ese problema se acaba, ese problema se desvanece, porque el problema se ha metido en un problema contigo. ¡Gloria a Dios! En Jesucristo no hay problema. Lo que sí hay son pruebas, luces, ¿verdad? Y tentaciones. ¿Verdad? Eso es lo que sí hay, en verdad, cuando nos va por el Cristo, pero cuando verdaderamente tenemos un encuentro con Jesucristo, cuando verdaderamente le han iniciado, o sea, el problema que tú traes, la circunstancia, que tú traes, se acaba con los últimos encuentros con Jesús. Se termina el problema. O sea, el problema se metió en un problema. Tu problema, no es tu problema. Tu problema es de Él, o tú le envías todo a Él. Pero verdaderamente tú estás teniendo un encuentro con Jesús, o sea, y se queda tu problema, se queda tu circunstancia, si está pasando verdaderamente, si está, si tu problema se está solucionando, o si tu problema, verdaderamente, se está metiendo en un problema, porque el problema contigo se metió en un problema. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando tú, porque ya, el problema que tú traes, el problema que tú traes, el problema que yo traigo, o sea, es un problema, que es un problemón. Y eso se podría decir que hasta de por mí, es un problemón. Lo que tú y yo traemos, lo que sí hemos traído, era un problema, que es de por mí, y no buscaba a Jesús, sino que tenía un encuentro con Jesús, verdadera mente, o sea, te estoy hablando, de un encuentro con Jesús, verdadera mente. Yo no te estoy hablando, de venir y sentar, una malvante, nomás, no. Yo no te estoy hablando, de leer la Biblia. Yo no te estoy hablando, de dirigir. Yo no te estoy hablando, de que, a lo mejor predica la palabra. Yo no te estoy hablando, de esto. Yo no te estoy hablando, de que, que si está teniendo, verdaderamente, un encuentro con Jesús, Cristo, o sea, le estás buscando, verdaderamente, porque si tú le estás buscando, verdaderamente, ese problema, se tiene que ir, ese problema, se tiene que desvanecer, porque el problema, ya te sirve un problema contigo, cuando tú traes un problema, como el que traes en esos tiempos. Porque lo que está pasando en tu vida, lo que está pasando, ¿sabes? No es que hagan, no es que tus padres, te hagan maleducados, no es que tus padres, no te hagan guiados, como te debían de haber guiado, no es que, que tú la regasen, ni que, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle un poquito, que si la regamos, ¿verdad? Pero, Dios lo ha permitido a ti, ¿por qué Dios lo ha permitido a ti? Porque, ¿qué necesita? La creación de Dios, el ser humano, ¿qué necesita? Para que Dios se manifieste, ¿qué necesita el ser humano para que Dios se manifieste? Ocupa, la creación de Dios, ocupa un problema, ocupa un problema, entonces, Dios lo ha permitido un problemón en tu vida, Dios lo ha permitido una circunstancia como esta, para que su obra, para que su gloria, para que su poder y su maldeza se manifiesten en tu vida de una forma especial y sobrenatural. por eso es que Dios han permitido este problema en tu vida, para que tenemos un encuentro con esta persona que va a quedar o más reírse, pero que, pero que, que de verdad la gente le busque, que de verdad la gente, ¿verdad? porque el problema que tú traes, ese problema va a seguir en tu vida, si tú no sigues un encuentro con Jesús, si tú no buscas de Jesús, si tú no te metes con Jesús, en una forma especial y sobrenatural, ese problema va a seguir siendo un problema en tu vida, va a seguir siendo un problema, pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando le buscas de la mente, porque has oído hablar de Jesús y sigues oyendo, sigues oyendo hablar de Jesús y ese problema se tiene que acabar, porque cuando tú vienes a Jesús, se acaba todo problema, todo asunto, todas circunstancias se acaban y la gloria de Dios se empieza a manifestar en tu vida en la puerta, no hay especial y sobrenatural. ¡Gloria a Dios! Sí, ¡Gloria a Dios! Pero como te voy a repetir, yo no estoy, yo no estoy hablando de que, de que nos vengamos a sentarnos o nos estamos sentados a ver en la palabra, yo te estoy hablando de algo profundo con Dios, o sea que, que le busques de la mente para que tu problema se acabe, porque si tu problema no se ha metido en el problema, es que no has buscado a Jesús. Voy a repetir una palabra, ¿verdad? Muchas veces estamos viviendo, estamos viviendo como, como mendigos, ¿cómo lo quieres decir más o menos, así como, 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 como por diosero vamos a decir, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque, aunque no somos sueños de nada, aunque nosotros no podemos hacer nada, aunque en verdad, no, ni mover teclas, nada podemos hacer nosotros, aquí, todos lo perdimos, aquí todo se hace fue, ni en teléfono, ni en ocasiones nos contestan, ya no quieren, ¿verdad?, saber nada de nosotros, no quieren saber nada de nosotros, ¿verdad? y no podemos hacer nada porque no somos dueños de nada, pero aunque no somos dueños de nada, si estás bautizado, y estás convertido, y has aceptado a Jesucristo como tu único Señor y tu único Salvador, creo que somos, no somos dueños de nada, pero somos hijos del dueño de todo, y si tú estás viviendo, como un coñorero, que tú estás viviendo, lo perdido, déjame decir, que cuando tú vives, una cuenta con Jesús, pero no hay nada de tu problema, tú asustas, tus circunstancias, cobradas, tu problema, ya me tiene un problema contigo, y ese problema, que tiene que acabar, ¡oh Dios, 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 Dios! Pero se está acabando este problema, o sea, y es tiempo del 17, no nos va a necesitar ahí, sentados, nos escuchando, sino a hacer, a que doble la palabra, de verdad, de tener un incursivo perdido, porque tú no sabes lo que Dios, pueda ser contigo, con las cosas, sobrenaturales, que pueda ser contigo, somos hijos del sueño de todo, Aleluya, somos hijos del sueño de todo, porque tú quieres, en el estado viviendo, como el, como el, el sueño de todo, ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? ¿qué le dijo el padre? A los hermanos, del hijo pródigo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y no lo has hecho todo lo que tengo, el tuyo, y no lo has hecho, es porque no has querido, o sea, somos hijos del dueño, de todo, eso es el problema que tú traes, la circunstancia, y tú realmente buscas a Jesús, porque, no, ese es el punto, que yo y tú traemos, es el punto, si no, si no verdaderamente tenemos, el pacto con Jesús, ni no buscamos verdaderamente a Jesús, pues ahora tienen ciertos problemas, de por vida, en nuestras vidas, porque muchas de las educaciones, seguimos viendo, que en lo que verdad, estamos aquí en el curso, salimos libres, y sigue pasando lo mismo, o sea, vamos y veremos, ya el deporte, esto ya es deporte, o sea, ya es como, como rutina del día, o sea, quiere decir, que no, verdaderamente no ha buscado a Jesús, verdaderamente, dice que, verdaderamente no ha tenido un encuentro, con Jesús, ¿por qué? porque cuando tú, en los problemas empiezas, ya no llegan a tu vida, porque tú se los empiezas, a entregar a Jesucristo, y dice que, cuando él tuvo un encuentro con Jesús, cuando él, verdaderamente, fue y clamó, a Jesús, y lo encontró, y sabe, el problema, se acabó, la circunstancia, se fue, se desvaneció, o quizás, vamos a decir, quizás, está como hay otros ciegos, que están en San Marcos 8, Marcos 8, que dice que, que Jesús, lo mandó de la ceguera, pero dice que cuando él, le puso sus manos, hizo el lodo, le escupió los ojos, dice, y en esa parte, le escupió, y dice que, primero, miraba a los hombres, pero que se movían como árboles, dice que no miraba bien, dice que el Señor no miraba bien, entonces, posiblemente, vamos a ver, ese nivel de espiritualidad, que no estamos diciendo claras cosas, que no estamos diciendo, ni las circunstancias, ¿por qué? porque, si tu problema, tu asunto, tu circunstancia, ese problemón que trae, no está funcionando a la perfección, no sigue, no está siendo el brazo, no puede ser poderosamente, entre ahí, en el caso, en el expediente, en el amparo, en la apelación, en su sentencia, quiere decir que, ahora, 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 está como el otro ciego, o sea, que, que, para él, no ha cansado, ver bien las cosas, o sea, que, 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 que te levantes, verdad, y busque de Jesús, porque cuando tú, de la mente, busque de Jesús, y encontré, que tengamos un encuentro, y nos metamos con el Señor, y, verdad, el problema, se va a empezar a acabar, se va a empezar a desmanacer, porque cuando uno, encuentra a Jesucristo, todo problema se va, todas circunstancias se termina, y todo se acaba, y tu vida empieza a funcionar, a la perfección, tu vida empieza a ser mejor, lo que comprueba, y mucha, verdad, pero lo adelante sigue, amén, amén, Dios, como está su problema, su asunto, su circunstancia, creemos, medita en esta parte de la Biblia, cuando este ciego tuvo un encuentro con Jesús, dice que se acabó su problema, se acabó su problema, se fue, se fue, y dice que él glorificaba, Jesucristo dice que, que Jesucristo lo encontró en la sinagoga, y se lo encontró en el templo, en la iglesia, porque Jesucristo hizo la obra en él, y él seguía las cosas de Dios, seguía buscando las cosas de Dios, así es que, medita en esta palabra, como andas tu problema, como andas tus circunstancias, y verdaderamente, y verdaderamente, estás teniendo un encuentro con Jesús, o sea, dejáselo todo, dejáselo todo, y dejándose a él, verdaderamente, o sea, tiene que empezar a jubilar, el soledón que tú traes, las circunstancias que tú traes, tiene que empezar a ver un cambio, tiene que empezar a ver el brazo poderoso, y lo moviéndose, en tu vida, créemelo, créemelo, y nada, he estado meditando en estos días yo, he estado meditando, ¿verdad?, que la mafia ha ocupado gente, ha ocupado gente, y el pobre, y que se ha escuchado de eso, ha ocupado gente, y van y sacan la suerte de los penales, sí, pero ¿por qué? porque hay que hacer la gente de los penales, o sea, a como sea, no hay problema, como sea, ellos van a sacar a su gente, porque ellos ven, que están preparados, para salir a la guerra, ven, es que, no hay lugar, vámonos, vente, no hay una cosa, no hay otra, como sea, pero lo sacan, porque saben que están preparados, pero si, ven a la ley, y hay algunos que no, no lo sacan, porque saben quién que no van a hacer, saben quién que no, que el que no sigue, fíjense más, pues, saben quién que el que no, que no, decirlo, ¿qué hace con ellos? ¿y tú crees? si el mentiroso, saca a su gente, a poco el que tiene poder, el que tiene toda la gloria, el que dice que mueve todo, al universo, que mueve, verdad, que tiene contado a todos, los cabellos de su cabeza, verdad, que tiene contado a todos, sus cabellos, mis cabellos, no podrá decir, no es que, este me sirve, ¿sabes qué? con este voy a hacer con más, con el otro, la fuerza, este voy a estar, a este, con este voy a hacer, con más, la minota, allá afuera, y viene, no podemos creerlo, que somos los puestos, sí, 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 eso, sí, 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 ¡Ay, no quiere! Y aquí no quiere, ¿verdad? Cuando Dios vea a sus guerreros, práctica y su gente lo juro porque necesito enviarlos por allá, enviarlos por acá, por acá, yo quiero hacer cosas por mí especiales, sobrenaturales y Dios también para ganar a su gente debe empezar a liberar a la gente porque Él tiene poder para eso y para acá Él es el dueño de todos Él es el dueño de todos y si Él es el dueño de todos, ¿Por qué no metemos con Él? Pero muchas veces no creemos en Dios, no le creemos a Dios, muchas veces que Él puede hacerlo y Él puede hacerlo porque yo he sido testigo del poder maravilloso de Dios, aquí en breve y en segundos te lo voy a decir, en Estados Unidos el gobierno americano me quiso matar en una ocasión, ¿por qué? Lo dejé con gente, me apoyaron en esa ocasión se me mató la gente y el gobierno americano me iba a matar, si no me mataba, me dejaba preso con mi hija y en dos meses el Señor me libertó porque yo intenté y no me mataba, me mataba, me mataba